Hola, 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 ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Vino para Vos, entrevistas arroba Iberia Hogar. Ok, interrumpimos esta charla que tenemos recién con Tuvi, con Fran, con Bebelo, con Juancho, estamos hablando sobre la inmigración vikinga en Europa del Norte, pero bueno, comenzó el programa y aquí estamos con un gran amigo. Él es líder en redes sociales y es un conductor que ha trascendido las fronteras nacionales. Vas a Bolivia y no puede caminar por la calle y acá lo amamos, un tipo que tiene una cualidad que para mí es más que plausible, que es que cada vez que está en televisión hace que el público esboce una sonrisa y sonreír es necesario. El señor Mariano de la Canal. Hola, bienvenido, te abrazo simbólicamente, porque no se puede. No se puede. Mi querido amigo, un placer tenerte. Bueno, muchas gracias. En serio, ¿eh? Gracias. Sabes que te tengo mucho, mucho cariño, mucho cariño. Yo también, ¿hace cuántos años que nos conocemos? Muchos años, amigo. Muchos años. Seguimos siendo muy jóvenes. Bueno, por ahora sí. Pero cómo pesan los años, ¿eh? Sí, mi amor. Yo empecé hace 10 años, 11. Bueno, todo el mundo ya sabe, y nunca paré de trabajar, para cosas a Dios. Pero uno mira para atrás y dice, bueno, capaz tenía la carita un poco más lisa, tenía un poquito de kilos menos de más, pero sí pesa los años. Vos estás divino. Pero, de verdad, yo entiendo que trabajamos con el pilar de la imagen, pero en tu vida habitual, en tu día a día, cuando te abstraes del laburo, de la cámara, de la fama, del reconocimiento, ¿te pesa mucho el tema del cuerpo? ¿Estás muy, muy pendiente? No, sos relajado. A ver, yo estoy consciente de que yo no vendo belleza ni vendo cuerpo cuando voy a un programa o para trabajar o para subirme a un escenario y hacer las obras de teatro que hago todos los veranos. Yo no vendo eso. Soy muy consciente de que lo mío pasa por otro lado. Nadie va a venir a decir, che, Mariano está más gordo, está más feo, está más grandote. No, a la gente le da igual. Mientras yo vaya con algo o entretenerlo o lo que sea, creo que no se fijan en eso. No sé, creo. Por lo menos en mí, en mi personaje. ¿Sabés qué sensación me da a mí? ¿Qué? Que la gente te ve hermoso. Bueno, puede ser, sí. En serio te lo digo. Bueno, gracias. Porque hay un halo de belleza que te contornea. No todo, más allá de lo físico, que sos un pibe impecable, pero lo que emanás, lo que vendés, lo que generás en la gente. La verdad te lo digo, es maravilloso. Bueno, si vos lo decís. Vamos a empezar. Marianito, todos te conocemos y te queremos mucho, pero este programa es un programa que va a los sentimientos profundos. Acá desnudamos en el verdadero sentido de la palabra. Al entrevistado porque lo conocemos. Sí, porque sean eso, en el sentido de la palabra. No te gustan. Así que este programa, mi querido Marian, representa una montaña rusa de emociones. Si vos me levantás el pulgar, nos subimos. Pero ojo que después no nos podemos bajar. No, nos subimos, obvio, a eso vinimos, obvio. Perfecto. Vamos a empezar con una foto muy sugestiva, por cierto. Sugestiva, dale. Te voy a preguntar, se va a activar ahí en la pantalla. Dale. Te voy a preguntar, ¿quién es ese niño? Y qué lugar, hoy por hoy, ocupa en tu corazón. Bueno, ese nene, la gente no lo sabe, pero ese nene es mi hijo. Yo soy papá. ¡Ay, mentira! No, una bomba de principio tiraba. No, ese nene soy yo, claramente. Hermoso, hermoso. No sé, la verdad, cuántos años tengo en esa foto. Si tengo un año, dos, no, no, no. Realmente no me acuerdo de cuando me tomaron esa foto. Sí me acuerdo de tener una infancia feliz. Siempre fue feliz. Pero sí, muy chiquitito. ¿Estoy parecido o no? ¿Vos qué decís? Sí, sí, siempre hermoso. ¿Ya eras histriónico? ¿Tenías como esos dos de histriónismo? Siempre, siempre fui histriónico desde chico. Yo no me perdía ningún acto escolar. Yo quería estar en todos, ahí metido, haciendo lo que sea, pero quería estar. A mí me gustaba más el colegio por el tema de los actos escolares que por otra cosa. Siempre estaba como esperando esos momentos. Igual en la iglesia, yo iba mucho a la iglesia. Los domingos se hacía la... La misa. La misa, pero en la religión evangelista. Entonces es como que siempre hay un poco más festivo, hay escenario. Yo siempre pensé estar ahí. Me vestía de payasito de chiquito, me acuerdo. ¿A qué iglesia ibas? A una iglesia allá en mi barrio, que yo vivo en San Fernando, que vivía ahí toda la vida. Y ahora está muy lindo San Fernando, cada vez mejor. Le mandamos un beso a los vecinos. Sí, claro, claro que sí. Mariam, fuiste un tipo feliz en tu infancia, primaria, secundaria, tenías tus amigos. ¿Cómo era tu vida en ese entonces? Bueno, ahí estoy un poquito más grande en esa foto. Qué cosa más linda. Ahí ya me acuerdo de esa sesión de fotos. Sí, me hice un par de fotitos. Mi infancia fue tranquila, fue feliz, normal, iba al colegio. ¿Eras buen alumno? Era buen alumno en la primaria, en la secundaria no. ¿Costó? Me costó bastante. De hecho, todavía tengo una materia pendiente. ¿Pero por qué? ¿Por vagoneta? No me sale, no me entra en la cabeza. Soy malísimo en matemáticas, Tommy. Soy malo, malo, malo. Somos dos. Viste que hay gente que no le entra. Y hay gente que le entra al toque. Bueno, a mí no me entra lo que es matemática. Así que... O sea que no has terminado el secundario. ¿Queda pendiente matemática de qué año? No, terminé, lógico. Yo después estudié, empecé a estudiar marketing y me fue bárbaro. Me quedó esa materia. ¿Qué sé yo? Ya la daré. Ya la daré. Pero... Oh, no. Pero... Sí, siempre fui buen alumno. De secundaria no tanto. Y siempre muy amiguero, me acuerdo. Siempre soy amiguero. Siempre estoy con la misma gente. Siempre. Siempre. ¿Conservás tu grupo de amigos de aquel entonces? Y tengo mi grupo de amigos de toda la vida. Yo digo que por ahí hay que sumar gente a tu vida. Yo voy sumando, no voy restando. Siempre sumo gente. Pero siempre la misma. Gracias a Dios. Hasta que un día hiciste eclosión mediática. Estabaste en la casa y en el corazón de la gente. Yo quería igual eso, Tommy. Pero yo empecé a estudiar teatro a los siete años. ¿Con quién estudiaste teatro? No, estudié teatro con un montón de profesores allá en mi barrio, en San Fernando. San Fernando, para la gente que no sabe, es en Zona Norte, en Buenos Aires, a 10 minutos de Capital Federal. Hay gente que no tiene idea de dónde queda. Empecé a estudiar desde los siete años en un teatro que se llamaba Martín Fierro. Y tuve varios profes. Hay profes que ya están muertos y ya hay profes que siguen. Y al principio me acompañaba mi madre a las clases de teatro. ¿Cómo se llama mamá? Mi mamá se llama María. María. Todos los miércoles. Hasta que después se animó a dejarme ir solo, por así decirlo. Y comencé a ir solito. Y nada, era para mí un momento feliz cuando iba a las clases, ¿no es cierto? Con conexión. Por eso digo que mi mente siempre supo lo que yo quería, en el sentido de que yo quería estar en la televisión. Como sea, yo quería estar en la tele, quería salir en la televisión. Me acuerdo cuando, mucho antes de que yo ingresara a Showmatch, yo trabajaba en una obra social que no importa cómo se llamaba, era secretario de los médicos. Yo tenía a mis compañeros y siempre en la televisión, en el lobby, en la recepción, estaba puesto en fama, el programa de Castilla de Santiago. Y yo lo miraba y decía, yo quiero estar ahí, en ese programa, quería que me inviten. Pero haciendo qué, nada, porque no soy nadie. Y mis compañeros, algún día ya vas a estar, siempre buena onda y siempre con positivo. Y yo decía, quiero estar en ese programa, quiero estar en ese programa. Y bueno, después surgió lo de Wanda, que pasó un montón de tiempo ya, y se dio como para seguir un poco más. Entonces, se puede ser que cumplí un poco un sueño, ¿no es cierto? Y gracias a Dios nunca paré de trabajar. Nunca has parado. Nunca. Marían, digo, sos carismático, histriónico, simpático, tenés una fluidez para hablar. No sé. Que pocos conductores tienen, sí. Digo, eso evidentemente está en el linaje. Estoy pensando, ¿de dónde viene? ¿De mamá, de algún abuelo, algún tío, algún antepasado? ¿En el linaje existía esa conexión con lo artístico? ¿Está en la familia la estirpe artística? Bueno, mi mamá es música. Ella le gusta tocar el acordeón, toca guitarra, toca el teclado. Ella dirigió un coro muchos años, pero nunca estuvo así tampoco en la tele. No le gusta mucho, me da tímida, no es de muchas palabras tampoco. Pero, no sé, qué sé yo. Es lo que me gusta. Quiero que te descubramos en otra faceta. Dale. Te vamos a sorprender. Hemos investigado, te hemos auscultado mucho. Te hemos estudiado mucho y descubrí en redes y leyendo artículos que no han tenido mucha visibilidad, tu gran faceta solidaria. Sé que sos un tipo extremadamente solidario. Eso te convierte en un gran hombre. Sé que no lo contás mucho, sé que lo haces... Uy, esa foto. Subrepticiamente, sé que no haces promoción de todo el tiempo, la energía, las ganas que invertís en mejorarle, aunque sea un poquitito la vida, a los que menos tienen. Si vos te animás, mirá, esto no deja de ser una charla entre amigos. Sí. Es que vos contaste a donde quieras. Bueno, sí, te cuento. Esa foto que ven ahí... Yo tengo un proyecto hace un año y medio, más o menos, que lo vengo haciendo todos los sábados. Se llama Sábados Solidarios. Hay un Instagram. Hay un Instagram. ¿Cómo es? Yo lo descubrí. ¿Lo querés decir? Zap Solidarios, de sábado. Zap Solidarios. ¿Todos juntos? Todos juntos, arroba Zap Solidarios. Ahora, si Angie lo puede ir buscando, lo vamos a poner en pantalla. Igual, dice Mariano en la canal, el graf, coma el fan de Wanda, ya el fan de Wanda lo tendríamos que sacar. Pongamos conductores, ¿verdad? Porque yo ya no... O sea, todo bien, la quiero y creo que a Wanda es una persona que no hay que criticarla, sino hay que preguntarle cómo lo hizo. Porque es una mina para aplaudirla y de hecho la quiero mucho. Pero no me voy a esconder más en la sombra de una persona ya teniendo mi propio carisma y mi propio talento. Tenés tu nombre, ¿sabías eso? Sí. Bueno, volvamos a la fajita. Muy fuerte lo que dije, ¿no? No, bueno. Acá sentíte cómodo. Escúchame, contanos de Zap Solidarios, quiero saber más sobre. ¿Zap Solidarios? ¿Cómo surge la idea? Bueno, surgió... Me nació a mí cuando arrancó el tema de la pandemia. Me di cuenta de que... Pucha, se viene algo grave, ¿entendés? Me acuerdo que en marzo del año pasado empezaron a cerrar bares, cerrar restaurantes, cerrar fábricas. Yo tengo muchos amigos... Ahí está, sí. Yo tengo muchos amigos que tienen emprendimientos o dueños de negocios y estaban como que tipo le estaba yendo mal porque estaba todo cerrado. Y yo siempre tuve la necesidad de dar una mano a la gente. Entonces comencé en mi casa haciendo viandas y las salí a repartir a la calle. Hice 60 viandas la primera vez. Me di cuenta que era poco con la cantidad de gente que vos ves que necesita. Entonces como que cada vez fue haciéndolo un poquito más. Me fui a una iglesia en mi barrio y les pedí permiso para que me presten usar la cocina. Y me dijeron que sí, que no había problema. Y bueno, entonces desde ese día, todos los sábados, hago comida para 300 personas. Un poquito más a veces. Y ahí lo pueden ver. A mí me gusta dar buena comida. Me parece que la comida también dignifica, más allá del gesto. Creo que algo rico que la gente pueda comer está bueno porque está bien dar el típico guisito que te dan en un comedor. Pero a mí me gusta que la gente se vaya ese sábado, por lo menos, que la pase bien, que se lleve su Coca-Cola. No sé, si pueden mostrar un poquito más el Instagram, bajarlo para abajo. Hay fotos de comidas que vos te voy a decir, ¿están regalando esto? Sí, bueno, el otro día vino Samantha, vino para Navidad, hicimos pan dulce, hacemos pizza, hacemos pancho, hamburguesas. Todo casero, ¿eh? Todo casero. Y hacemos cosas buenas. Así que, nada, es un proyecto mío que me tiene embobado porque estoy en la semana pensando qué hacer el fin de semana. Pero sí, sí, te lleva tiempo, ¿eh? Más allá de lo que uno pueda llegar a gastar de su bolsillo o conseguir quizás alguna donación por ser conocido, te demanda tiempo. Y el tiempo es tu tiempo y nadie te lo retribuye. Pero yo lo hago feliz porque me voy contento cada vez, pero la gente se va, tipo, feliz también. ¿Y cómo es la interacción con la gente en los barrios? Poca interacción porque estamos en pandemia, o sea, no hay mucho cariño de abrazo, eso, no. Pero sí, vienes a cerca, Marian, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya más o menos conozco las caras de todos, ¿entendés? Pero, no, bien, 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 bien. ¿Podemos invitar a la gente a que se sume a este emprendimiento, a que te sigan? Si alguien puede también colaborar. Si alguien quiere colaborar, obviamente, bienvenido sea, como no, nosotros estamos haciendo acciones todo el tiempo, Día del Niño, Reyes, Navidad y, bueno, obviamente la comida todos los sábados porque alguien lo tiene que hacer. Yo en un momento dije, wow, me estoy cansado ya, como que tipo, ya me cansé. Pero me puse a pensar y digo, si no lo hago yo, esta gente no come. Entonces, nada, cuando me voy a trabajar a Bolivia, que yo tengo mi programa ya, por suerte tengo acá amigos que se hacen cargo de sábados solidarios y me reemplazan. Y va creciendo semana tras semana, ¿no?, el proyecto. Y sí, sí, va creciendo. Sí, porque es un lindo proyecto. Claro que sí. Que es netamente sin fines de lucro y de verdad que... Es ayudar. Sí, porque hay gente que no lo hace con ese fin. Yo podría dar nombro ahora, pero no quiero meterme en quilombo. Pero hay gente que lo hace para figuretear. Entiendo. Para figuretear me vengo a tu programa y hablo pavada. Lindo. Escúchame, Marian, ¿cómo es esto del éxito en el país vecino, en Bolivia? Mira, realmente has llegado a un lugar de mucha referencia, de mucha importancia y relevancia en los medios bolivianos. Un mercado que tampoco... No es fácil entrar a los mercados de otros países. Es difícil. Y se me hizo difícil y fue costoso también el tema de vivir allá. Porque yo cuando fui a trabajar al primer proyecto... ¿En qué año fue, te acordás? Sí, fue en el 2014. Ahí está, mirá. No, esto fue ahora. Esto es ahora acá. Esto es la semana pasada. Sí, sí, pero allá. Allá, allá. Ahora están saliendo al aire los programas que yo ya grabé allá. Y bueno, ahí estábamos entrevistando a figuras de Bolivia. Es conocida Laura Lafalle. Sí, es conocida. Ella es la conductora del Bailando allá. Claro, es muy conocida. Nada, la verdad que fue como tipo... Fue a trabajar un proyecto en el 2014 y dije, bueno, por dos meses, dije, pruebo por dos meses. Y esos dos meses se hicieron cuatro años. O sea, viniendo por ahí los fines de semana, muy cada tanto, porque tampoco es que uno puede viajar todos los fines de semana, porque también los pasajes son caros. ¿Esto es en La Paz o en Santa Cruz? No, esto es todo en Santa Cruz. Bolivia Oriental. Exacto, pero todo lo que pasa en Santa Cruz, es como que los estudios están en Buenos Aires, pero se ven en todo el país. Sí, federal. Allá los estudios están en Santa Cruz. Bueno, eso es una nota que le hicimos a Laura Lafalle, una gran conductora. Y bueno, empecé a laburar y nunca más paré, gracias a Dios, pero nunca pensé tener tanto trabajo y tanto éxito. Allá empecé a producir teatro, allá me fue, me iba bien. Siempre, siempre, todo lo que hago allá me va bárbaro. Así que, nada, tengo como un nicho allá acá. Voy a laburar, vengo, voy. Y vos, desde el goce personal, disfrutás más cuando la rompes acá en Argentina o cuando te va bien allá en Bolivia? Porque viste que la tierra de uno tiene... Y a mí me gusta tener trabajo, Tommy. Y ya tener trabajo es una bendición y es un montón. Ya sea acá, sea allá, en Paraguay, que a veces suelo ir. Es un montón tener laburo, cuesta mucho. Obviamente me gustaría tener mi programa acá. Obviamente, no te voy a mentir. Pero bueno, es tan difícil, acá te tienen que dar una... Acá también, yo lo que veo en Argentina es que tenés que... Te ayudan mucho ser hijo de... Los contactos. Los contactos, ¿entendés? Nada, es un círculo más chico acá. Qué sé yo. De repente la gente que tiene su programa como vos, pues la viene remando hace mil años también. Y bueno, vos sos muy talentoso, sos un gran conductor y periodista. Pero, qué sé yo, se entiende a lo que voy. Es como que cuesta más acá. Por el tema de que, no sé, alguien chupa un poquito algo y un producto la acomoda. Sí, María. ¿Cómo cae en la familia, en mamá, la bomba de la fama? La bomba del hijo que finalmente concreta sus sueños, sus anhelos. El tipo que llega a la pantalla chica, que la rompe en redes sociales. Qué orgullo ve sentir puntualmente María, ¿no? Y mi mamá, qué sé yo, ya te acostumbró. Mi mamá... Yo hacía un reality show con Santiago del Moro y que yo me re exponía. Me re exponía, pero a nivel me re exponía mal yo. ¿En qué año te acordás fue, María? Fue en el 2011. Me re exponía, Tomi, en el sentido de que a mí no me importaba nada. Yo decía de todo y jugaba a todo porque había un premio ahí, entonces yo quería llegar a la final. Y Santiago del Moro, que era re arengador mío, que siempre antes de empezar los programas hablábamos un ratito y tipo, dale, soltate, dale, que te chupes todo. Entonces mi mamá como que ya se curó de espanto. En esa época no le gustaba mucho a ella la exposición y sin embargo en esos momentos me acompañó y un par de veces habló en la tele. No le gusta a ella, ¿viste? Exponerse mucho, pero sí me acompaña, obvio, me acompaña. ¿Te hace críticas? ¿Te dice, por ejemplo, hijo, por acá no... Hoy te vi un poquito belicoso, esto me gustó, esto no... No, no me dice nada. No te dice, te deja hacer. No me dice nada. Ahí está. Mirá, contanos. ¡Ay, Dios mío! Año 2011 vos estabas en un gran momento de apogeo mediático. Sí, fuerte. Me acuerdo que ese programa iba a todas las noches en Canal 13. Sí, muy fuerte. Fue como el programa del verano. Duró seis meses. Es verdad, duró mucho. Duró desde diciembre a... No, que en realidad también está bueno que me hiciste pasar porque también tengo ganas de decir algo. Algo que tengo guardado, ¿entendés? No, yo podía salir con cualquier cosa. ¿Con quién te habías peleado? Con todo el mundo me peleé ahí. Por eso te digo, qué miedo lo que estaba por decir porque yo salía con cualquier cosa. Pero, nada, súper bien, de verdad. ¿Hay alguna persona del medio con la que no trabajarías? Vos que sos tan adorado. Primero preguntarte si te enojas. ¿Qué cosas te enojan, qué cosas te mortifican de verdad del medio, del laburo? Y si no trabajarías con alguna persona del medio. No, yo creo que trabajaría con todo el mundo, cualquier persona. No tengo problema yo. Y esto como todo en la vida también, como tenés gente que te quiere y tenés gente que no te quiere. En la escuela, en el club, en el trabajo. En la iglesia. En la iglesia. Y me ha pasado de cruzarme por ahí con gente en un estudio de televisión que no te banca, que no le caes bien y te lo hacen notar. ¿Has sufrido bullying, por ejemplo, en la escuela? Te lo pregunto porque dijiste que hay gente en la escuela que quizás no te quiere. ¿Te ha pasado, María? Me acuerdo ahora si sufrí bullying. Yo creo que bullying sufre todo el mundo. Por algo o una u otra cosa siempre te hacen un bullying. Siempre uno representa una minoría en algo. Y ahí te pegan. O sea, no me acuerdo si sufrí un bullying así. Yo creo que sí. Pero que si me preguntó si me afectó, no me afectó porque no me acuerdo ahora. Pero yo siempre, yo soy de carácter y soy de responder. Y esa cosa de que me decís, ay, yo te digo ABC para pelear. Siempre te has sabido defender. Siempre me supe defender, sí. Entonces, como que capaz me habían querido hacer bullying, pero no me llegó. Pero sí me ha pasado en estudios de televisión o en programas que de repente tenés gente que quizás no le caes bien y te lo hacen notar. ¿No es cierto? Sí. Sí, es difícil pensar que vos no le podás caer bien a alguien. Bueno, pero me ha pasado. Por ejemplo, en Showmatch hubo gente que no me quería dentro del estudio. ¿Quién? Sí, ponerle el gordo Larry de Clay. Yo pasaba por los pasillos. Larry, Larry. Bueno, el señor Larry de Clay. Gordito es una... A ver, no es despectivo. Es como que digan el morocho Mariano. Es decir, soy morocho. Me ha... Yo le pasaba por los pasillos y el chabón me empujaba. Me empujaba o... ¿Pero en broma? No, en broma no, porque yo con él no bromeo, no lo conozco. Lo que pasa es que a él le molestaba mi éxito en Bolivia, porque como él también trabaja allá, de repente le dejaron de llamar a él y me empezaron a llamar a mí. Pero bueno, otro tema. ¿Se pelearon alguna vez? No, jamás, jamás. Jamás yo me pelearía con nadie, porque yo soy un caballero. ¿Querés que yo intermedie? Porque yo lo quiero mucho. ¿Querés que intermedie? No, a mí no me cae mal tampoco él, pero... Vamos a tomar un café los tres. ¿Querés? Bueno, a ver, vamos a tomar un café. Sos hermoso. Escúchame, definime a tu mamá en una palabra, a María. ¿Qué lugar ocupa en tu vida, en tu corazón? ¿Quién es ella en tu vida? Bueno, las mamás yo creo que es una parte importante para todo el mundo, ¿no es cierto? En mi caso, mi mamá siempre está acompañándome, dándome su apoyo en todo lo que haga. No sé, es como una gran compañía, por así decirlo. Yo creo que es parte importante de mi vida, ¿no es cierto? Porque... ¿Te crió solita mamá? Sí, 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 sí. Entonces, es como doble laburo, por así decirlo, ¿viste? Mamá y papá a la vez. Exacto. ¿Vos sabés cómo se llama este programa? ¿Cómo? Vino para vos. Yo dije, va a haber vino, dije. Pero no. Es el verbo. ¿Estás listo para empezar con estas emociones? No me digas que vino. Me muero. Hoy tu madre, María. Hermosa tu mamá. Vino para vos. Hola, Mariano. Bueno, vos sabés que yo soy de muy poco hablar, pero en este caso es especial este momento. Quiero mandarte un gran saludo y decirte que estoy muy orgullosa y contenta con lo que estás haciendo, con lo que emprendés cada día. También quiero decirte que como mamá te amo, vos lo sabés y también en mí tenés una compañera incondicional, una amiga incondicional y podés contar conmigo en todo lo que emprenda, en tus proyectos y en todo lo que haces. Sabés que siempre te voy a apoyar. Te mando un beso. Te amo. Chao. Mira vos que no le gusta a ella exponerse, no le gusta mucho hablar ni hacerse ver y veo que se puso hasta el aro de luz por lo que veo en los anteojos. No sé cómo hiciste para convencerla, Tommy, pero nada, son palabras emocionantes, ¿no es cierto? Y que sin duda estos videos te quedan para toda la vida y que tu familia esté de acuerdo con lo que vos haces, con lo que trabajás o con los sueños que tengas, yo creo que es re importante, es re importante saber que tu familia te apoya y está con vos, ¿no es cierto? Porque cuánta gente hay que no tiene apoyo de nadie, la verdad que nada, muchas gracias de verdad. Mi amor, ¿sos cariñoso con mamá? ¿Sos de hacerle regalos, de escribirle? Sí, obvio, regalos todo el tiempo, aparte ella ya los pide también directamente, pero sí, 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 soy cariñoso, soy, soy, yo soy muy desprendido de mis cosas. De lo material. De lo material, soy muy desprendido en el sentido de que si alguien necesita una mano o lo que sea, o nada, yo no tengo esa cosa de acumular o de querer amarrocar, por así decirlo. Soy muy desprendido, entonces no me cuesta. Vos ponerme, me decís, María Angelina Campera, ¿te gusta? Tomá, te la doy, no tengo drama yo. Lindo. ¿Se entiende? Sí, obvio, le hago muchos regalos, cómo no. ¿Y mamá rehizo pareja? ¿Sos celoso? No, no soy celoso para nada y no rehizo pareja, creo que está buscando. Una mujer hermosa. Tiene que bajarse el Tinder. Sí, Marian, y sos un tipo que tiene tantas cualidades, solidario, lindo, buen pibe, simpático, digo. ¿Con qué me vas a ir? No, ¿en qué momento vos te haces un tiempo para vos y decir, bueno, yo también quiero encontrar una persona que me escolte, que me quiera, no sé si estás en pareja o si estás solito, pero de verdad, ¿te permitís un tipo permeable a conocer a otra persona? Es como que, así como estoy, estoy bien. Estoy tranquilo, creo que tengo las energías puestas por ahí en otras cosas o en proyectos que tengo ganas de hacer o en las cosas que ya hago. Además que no sé si yo tengo ganas de estar en pareja, veo tantas parejas que se desarman, veo tantas parejas que cada vez les va peor, cada vez hay más infidelidad en el mundo, es una cosa de manera muy corriente encontrar que todo el mundo se mete los cuernos, se cagan, cada vez hay matrimonio más, desechos y no hay confianza. Me parece como que no voy para ese lado, por ahora, ¿no es cierto? ¿Has tenido alguna desavenencia amorosa? Sí, claro. ¿Has sufrido por amor? Obvio, no sé si sufrido por amor es la palabra, a quién no le han roto el corazón, ¿no es cierto? En algún momento. Sí, claro, ¿cómo no? ¿Pero sos un hueso duro de rodar? Yo me levanto, hago así. Y ya está. Y bueno, a ver, a lo que venga ahora. Pero ponele, ¿viste que en el secundario uno tenía como sus amores platónicos, viste? Tenías como esa cosa de enamoramiento fuerte, bien de adolescente. ¿Te ha pasado de tener un gran amor en el secundario? Ay, no sé, puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Y la fama cierra puertas o el hecho de que seas tan conocido? No sé si cierra puertas, creo que la gente se asusta. El prejuicio, ¿no? La gente se asusta, el prejuicio, el prejuicio también con mi personaje, quizá la gente no sabe cómo por ahí diferenciar. Se piensan que de repente van a salir conmigo a tomar algo y voy a estar a los gritos en una... No sé, ¿qué sé yo? Nada. Y la paja, ¿no? De por ahí conocer a alguien y tipo, y hablame de tal cosa. ¿Y cómo está la otra? ¿Y cómo está el... Y no tengo ganas, ¿entendés? Es como que vos salgas con alguien y te empiezan a preguntar de tu programa, de... No tenés ganas. Es como que querés desconectarte totalmente. Pero bueno, ¿qué sé yo? Son gajes. Ese Instagram debe estar ardido. ¡Uh! Pero, chicas y chicos, todo el mundo te despedida. De todos, sí, de todos. Sos muy carismático. Chicas, chicos, puto, otra vez, que enano. Cuando te llegan... Escúchame, cuando te llegan mensajes lindos, que me encantás, me gustaría conocerte, no importa de quién. Digo, te levante el ánimo, te gusta agradecer. No, porque yo no le creo a nadie. A mí me decís, estás lindo. Ah, bueno, gracias. No les creo los halagos a la gente yo. Pues no es porque, digo, son mentirosos. Elijo no creerlo. Es como que... Es como un cumplido. Digo, ¿viste? Entonces, cuando me tiran un mensajito así, nada, gracias, pero no me levanta la autoestima ni tampoco me baja la autoestima que me digan algo feo tampoco. No me lo creo. Yo te lo pregunto, ¿eh? Yo sé que vos me estás hablando con el corazón. ¿Hay un poco una coraza, un escudo de protección? ¿Hay un mecanismo de defensa? Bueno, siempre puede haber. Siempre, sí. Siempre uno está a la defensiva de... Para no sufrir, para no pasarla mal. Exacto. Sí. Está bien. Pero igual es lindo que te digan cosas lindas. Claro que sí. ¿O no? ¿Y qué tiene que tener una persona? Ya sabemos que lo material te importa un bledo. En la forma de ser, en la personalidad, digo, ¿qué tiene que tener como para que vos sucumbas ante esa persona que te busca y que digas, bueno, me voy a tomar un café? Me abro, me tomo un café, un mate, me junto, veo, a ver, ¿qué? En su forma de ser, ¿qué tiene que tener? No sé, tiene que ser una persona inteligente. A mí me gusta admirar de las personas la cabeza, ¿no es cierto? Me gusta que me atrae eso, que sean inteligentes, que hablen bien, que sean buenas personas. Pero es muy difícil encontrar eso, Tommy, ¿eh? No es tan fácil. La gente se mete así. No, no, no. Es una paradoja, ¿no? Porque en un mundo en el cual estamos todos tan conectados a través de los dispositivos, no sé si a vos te pasa, estamos más desconectados que nunca los seres humanos. ¿Sentís un poco? Es como todo virtual ahora. Todo virtual. Todo virtual. ¿Hace mucho que no te sentís querido por alguien? No, yo querido me siento. Pero digo, a nivel pareja. Y tengo gente que me pretende, obviamente, no te voy a decir. Claro que sí. Quizás yo no estoy en este momento... Con ganas. Con ganas. No estoy con ganas de conocer a alguien. Por ahora. Está muy bien. Como amigo, ¿cómo te definís como amigo? ¿Cómo crees que te perciben? ¿Cómo te conciben tus amigos? Me considero buen amigo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y yo tengo... No sé si te lo dije ya. Yo me manejo siempre con la misma gente, con el mismo grupo de amigos de toda la vida. Sumo gente a mi vida, pero siempre tengo la misma. Y sí, sí, soy como un hermano para mis amigos. ¿Sos también cariñoso? Sí, claro, obvio. ¿Chicloso? Yo soy re chicloso. Chiclosísimo. Sí, bien, me encanta. Te quiero, dame un abrazo, un beso, sí. Sí, sí, sí. No sé. A la gente, si la querés, te lo tenés que demostrar. Totalmente. Por cierto, no tenés que reprimirte de nada. De nada. Porque no sabes hasta cuándo se lo podés demostrar. Vamos a sorprenderte, ¿querés? Dale. ¿Seguimos? Sí. Dale. Bueno, no te voy a decir quién es, pero hoy él vino para vos. Hola, Marian, hermano querido. ¿Cómo estás? Bueno, hermano. Muchos años de amistad. Más de 20 años compartiendo momentos. Decirte que sos una persona muy especial para mí. Una persona especial para todos. Porque siempre y desde chico nos hacés reír a todos. Estás en los momentos buenos, en los momentos malos. Siempre ahí al pie del cañón. Yo la verdad que no pensé que en mi vida iba a tener personas tan cercanas y que significen tanto para mí. Así que te quiero decir que te amo, hermano querido. Que disfrutes de ese hermoso programa, que la debes estar pasando muy bien. Y sobre todo a todos los televidentes que están mirando el programa, les deseo que tengan un hermano y un amigo como el que a mí me toca, que es Marian. Y que detrás de esa sonrisa que ustedes disfrutan en la televisión se esconde una persona hermosa y de muy gran valor. Te amo, hermano. Siempre a tu lado. Ay, qué fuerte. Qué fuerte el mensaje, ¿no es cierto? Sí, Julián es un hermano para mí, es mi amigo. Pero que te digan estas cosas. Primero en televisión, que se anime a él a grabar un mensaje. Es un montón. Y después las palabras lindas, ¿no es cierto? Que yo creo que a todo el mundo le gustaría que le digan esas cosas. No, qué fuerte. Qué fuerte de verdad. Te emocionaste. Y pues sí, yo conozco a mis amigos y a mi gente y no les gusta hablar. Siempre están como acompañando o por detrás o no tienen ni idea de programa ni nada de eso. Y sí, te emociona porque es muy lindo todo lo que me dijo. Así que muchas gracias, de verdad. Me estás haciendo pasar un buen momento. Te lo mereces. Hay más amigos. ¿Hay más? Sí. A ver, me muero. ¿Sí? ¿Te digo quién es o lo descubrís vos? No, lo descubramos. Lo descubrimos. Sí. Te nota que sos un tipo que sabe. Hoy él, decilo vos. Hoy él vino. Vino para vos. Hola, amigo. ¿Qué onda? Bueno, acá estoy. Nunca está de más recordarte lo mucho que te quiero y lo importante que sos para mí. Sos bueno, sos generoso, sos auténtico, sos divertido. Pero sobre todo sos buena persona con un corazón enorme. Así que, por favor, no me faltes nunca que mi vida no sería la misma sin vos. Sos la primera persona a la que quiero llamar cuando me pasa algo lindo y a la que quiero abrazar cuando pasa algo que no está tan bueno. Así que acá me tenés para lo que necesites. Siempre voy a estar con vos. Te quiero, te mereces todo lo lindo del mundo. Y lo que sí, nunca más vas a realizar una torta de cumpleaños. Pero más allá de eso, sabes que te amo y que te abrazo siempre. Bueno, gracias. De verdad que no tenía mucha gana de llorar. Pero sin duda no puedo no emocionarme con estas palabras, de verdad. Es muy lindo que tus amigos te tengan pañuelito, por favor. Porque es raro verlo llorar en serio. Entonces decís, se quebró en serio y te da gracia. Pero ¿por qué no me crees del llanto? Porque sos el que llora en todos lados, pero ahora sé que es en serio. Estoy llorando, Tommy, me hiciste llorar y no me crees del llanto. Pañuelo no hay, por favor, por ahí. Me tenté. No te rías de mi dolor. Perdón, me tenté. ¡Pañuelo! Eso es hermoso. Esto lo van a levantar en mendiguita. Te estás riendo de mi llanto, Tommy. Perdón. 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 Vamos, un corte ya volvimos. Bueno, ya seguimos con mucho más Mariano de la canal. Pero mirá, vos pensaste que lo habías visto todo, te equivocaste. Miren lo que es la Magic Mop de Arroba Iberia Hogaro. ¿Ok? Es impresionante. Todo en uno. Todo en uno, de verdad. Barre, limpia, hace absolutamente todo. Mirá, mirá lo que es. ¿Tenés un poquito de suciedad en el piso? Pasás la barredora. Que barre absolutamente todo en tu casa. Sobre pisos, cerámicos, alhajas, maderas, parquetas, alfombras. Te limpia absolutamente todo. Una vez que limpiaste, es impresionante, lo enganchás a la mopa, apretás el gatillo. Mirá, Fran, ¿eh? ¿Está ahí? Mirá, apretás el gatillo y mirá. Mirá lo que es, Marianito. Sal de spray. ¡Qué buena que está! Y pasás la mopa. Y dejas tu casa impecable. Los pisos de tu casa impecables. No sabés lo que es el aroma de este spray. Es espectacular. Lo pedís en tienda.iberiahogar.com.ar Tienda.iberiahogar.com.ar O si no, es súper fácil. Hacé como acaba de ser, Marianito, de la canal. Lo seguís en Instagram. Y pedís tu magic mop, si no, tu mopa clásica, o el duomatic. Arroba, Iberia, hogar. Ok. Usá Iberia pronto. Deconstruite. Y le decís chau al trapo de piso. El mejor invento del mundo. Y después, mirá, cuando terminás, vas al tacho de basura, apretás el botón azul, y lanzas a toda la basura que habías acumulado en tu casa. Así que, seguiros en tienda.iberiahogar.com.ar Pedís tu magic mop y todos los productos de Iberia Hogar. Ok. Después, Marianito, va a subir a las redes sociales la historia pasando la magic mop. Claro, sí, me encanta. Quiero una. Por supuesto, por supuesto. Una para vos. Escúchame, mi querido Marian. Quiero que vendamos mucho tus laburos, tus emprendimientos, las cosas que estás haciendo. Zap Solidarios. Es el Instagram. Zap Solidarios, sí, todos los sábados, con la ayuda para la gente, la comida, bueno, que todos los sábados. No sé qué más puedo vender. Tu Instagram, que es espectacular. Mi Instagram es Mariano de la Canal, estoy trabajando en Bolivia, no sé qué más. Bueno, estaba por empezar una temporada de teatro con Gladys Florimonte. Está todo ahora parado. Está todo parado. Sí, está todo parado. Una bronca total, porque ya tenía un programado, un par de funciones, así por Buenos Aires, pero bueno, no se puede hacer. ¿Tu madre ya está vacunada? Mi mamá está vacunada, gracias a Dios. ¿Primera dosis? Tiene la primera dosis, sí, que se dio la Sputnik, se la dieron en San Fernando, así que le mandamos un beso a municipios de San Fernando, que cada vez están haciendo las cosas mejor. Está hermoso San Fernando. Hermoso, está hermoso, hermoso, así que estoy orgulloso de mi barrio. Y nada, vacunada mi mamá, por lo menos con la primera dosis, así que hay que cuidarse un poco más y esperar la segunda. Marianito, nos has hecho sacar una sonrisa a todos. Gracias a todos, a todo y a todas. De verdad, siempre es un gusto tenerte, entrevistarte, conocerte un poco más. Sos un gran tipo. Bueno, muchas gracias. Mirame, sos un gran tipo. No dejes de ser como sos. Te anhelo lo mejor en tu carrera y en tu vida. Que venga todo lo bueno y con creces. Muchas gracias, Tommy. Lo mismo para vos, vos sos un divino total. Te conozco hace muchos años y nada, me alegro que te vaya bien y que estés en este programa que está muy bueno. Así que nada, te deseo lo mejor. Gracias. Bueno, va a cerrar Mariano con un paso de comedia. Va a cerrar llorando el programa. Va a cerrar llorando el programa Mariano. Yo antes les digo que mañana 22.30 nos encontramos con mucho más vino para vos. Entrevistas arroba Iberia Hogar. ¿Ok? Ya, empezás a hacer los chicos de Iberia Hogar. ¿Ok? Y te llevas la mopa como hace Marianito de la canal. Cerrás llorando, lo que quieras. Un tip se lo voy a dar a la gente y a los famosos. Presten atención porque veo muchos programas que los famosos lloran y no les sale bien. Así que les voy a enseñar. Sí. Vos me podés acompañar. Sí, mi amor. ¿No es cierto? Para lograr un buen llanto en televisión y para lograr un buen llanto si te vas a pelear con tu pareja, tu novio o tu novia, si querés mentirle y querés hacer como que les dé un poco de ¡Wow! Tenés que hacer esto. Atentí. ¿Ok? Lo primero que vas a hacer es agarrarte con la mano acá en la nariz. Mira, Pauli. Y vas a empezar a fruncirlo, ¿cierto? Y una vez que haces esto tenés como que empezar a quebrar un poquito la voz como que se te quiebra y como que... Bueno, pero vendé que estás triste porque falta todo un día para la nueva emisión de Vino para Vos 2230 por Cazeta O pero recién mañana. Estás triste. Estoy triste. Cérralo, cérralo así, vamos. Quiero ver Vino para Vos pero falta un día. Falta un día. No, lo quiero ver ya. Lo quiero ver ya. Lo quiero ver ya. Lo quiero ver. ¿Viste qué fácil que es? No es tan difícil. Aprendan a llorar en la tele. Estos famosos que no saben hacer nada.